¿Cómo estáis? En este nuevo Cuídate Compa hablaremos de relaciones sanas. ¿Qué son las relaciones sanas? Es una relación saludable que nos aporta bienestar a nuestra vida. Es decir, este tipo de relaciones en las que notas que tienes un feedback de la otra persona eso es una relación sana. Estas han de construirse con la base del respeto mutuo. Especialmente las que constituyen nuestro círculo más cercano como son la familia, los amigos, la pareja... Ese círculo más cercano. Para poder relacionarnos con las demás personas de manera sana tenemos que partir de saber relacionarnos con nosotras mismas. Es decir, tener un espacio personal. Cada persona es necesario que tenga un espacio personal, un espacio íntimo. La distancia interpersonal, la distancia entre persona y persona al final eso genera unas relaciones sociales. Ya en 1969 Sommer definió el espacio personal como un área con límites invisibles que rodea cada persona. ¿Cómo sentirnos bien en nuestra habitación propia? ¿Cómo sentirnos bien en nuestra habitación propia? Primero hablaremos de aprender a detectar nuestras emociones. ¿Qué significa esto? No siempre estamos contentas, contentos. No siempre nos levantamos chipiriwey. No siempre todo es maravilloso. Cada mañana podemos escucharnos un poquito para ver cómo nos hemos levantado. ¿Qué nos apetece? ¿Qué no nos apetece? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos contentas? Y también una parte que es dar respuesta a nuestras necesidades anímicas. Es decir, si yo estoy triste y hoy no me apetece ver a nadie, pues me tengo que cuidar y me quedo en mi espacio propio conmigo misma, en mi sofá, viéndome una peli. Y eso es cuidarse y estar con nosotras y con nosotros porque hemos leído nuestras emociones y vemos que hoy no es un día para que queramos estar con los demás. Por ejemplo, marcar límites es muy importante a la hora de cuidar ese espacio nuestro, ¿no? Los límites los tenemos que poner nosotras. Por ejemplo, el no. Tenemos que saber decir que no. Nosotras y nosotros tenemos que tener la libertad de decir que no cuando no queramos hacer algo. Estilo. No quiero ir al cine. No, es que hoy no me apetece ir al cine. Hoy no, no te puedo acompañar, lo siento. Es que voy al gimnasio. No, lo siento, pero es que hoy había hecho ya planes para mí. ¿Veis? Estamos protegiendo nuestro espacio propio. Nos estamos cuidando. Y por supuesto, procurar que las relaciones sociales que tengamos sean sanas. Si seguimos así, tendremos un espacio propio muy guay y podremos relacionarnos de mejor manera con las demás personas. No, 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 no ¿Y ahora? ¿Cuántos modelos de relaciones sociales hay? ¿Cuántos modelos de relaciones sociales hay? Este primer modelo, AB, nos muestra una relación en la que tanto A como B comparten un espacio Un espacio que si os dais cuenta tiene la misma cantidad de espacio el que da A que el que da B Y también algo muy importante a destacar aquí es que tanto A como B tienen su espacio personal ¿De acuerdo? Todo ese espacio que queda alrededor, aparte del que comparten Digamos que es el espacio personal donde tanto A como B deciden qué hacer con ese espacio El segundo modelo que vemos a continuación, el siguiente A y B comparten todo al 100% Si os dais cuenta A y B están prácticamente en el mismo círculo Es decir, si os fijáis no tienen espacio vital Ni A ni B tienen espacio propio Todo lo hacen juntos ¿Van al cine? Juntos ¿Comen? Juntos ¿Bailan? Juntas Siempre Este modelo no contempla el espacio propio Este otro modelo Este otro modelo Como A y B ¿Veis que están separados en distancias? Comparten el espacio cuando quieren Pero nada está escrito Este modelo puede suponer Que lo que siente A respecto a B No es lo mismo que lo que siente B respecto a A Es decir, puede no haber un equilibrio En los sentimientos de la relación O puede estar perfectamente Y tanto A como B Están maravillosamente bien Cada uno, cada una y cada una Y haciendo su vida Y se juntan cuando quieren Este último modelo Nos muestra como B Tiene mucho espacio vital Dentro de B se encuentra A Que cree tener su espacio propio Pero no Porque si os dais cuenta A está dentro de B ¿Qué significa? Que A no tiene un espacio propio Es el espacio de B Y a la vez B En el espacio propio que tiene Está A O sea, que ni A ni B Tienen espacio propio Pero lo que sí que está claro Es que B tiene mucho más espacio que A Si comparamos estos modelos sociales De relaciones sociales ¿Cuál dirías que es el modelo ideal Para las relaciones sociales? ¿Y cuál de estos cuatro modelos Dirías que es el más tóxico? ¿Y cuál de estos cuatro modelos dirías que es el más tóxico? Bueno, ya sabéis Podéis responder en comentarios Más adelante ¡Esperado! Gracias.